Bueno, vamos a proceder a los posibles controladores de los motores. Para ello vamos a cargar primero el motor ya identificado. Y vamos a hacer, en este caso, la primera es la función de interferencia a la izquierda. En RLtools. Vale. Vamos a hacer el controlador PI. Que nos damos aquí y lo cambiamos. Ahí no. Esto porque se da aquí. Aquí. Vale. Vamos a mover esto un poquito para que después nos deje. Vale. Y ahora vamos a añadir los requerimientos de diseño. Que son que tenga un tiempo de establecimiento de 0,55. Ahí va a salir la zona. Y otro que es que tenga una sobreciración menos de 5%. Vale. Vamos a hacerle zoom para que no se me mueva la zona de. Ah, ahí. Vale. Y aquí vamos a ver el tiempo de subida. Que tiene que ser E mayor de 0,55. Si queremos que ahí está el 0,1. A ver si se va a mantener el cartelito. ¿Se va a mantener? Ah, se lo ha mantenido. Vale. Vamos variando esto. Y... Tu, 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 tu. Eh... Vale, hay que hacer bombas. Y... Este controlador... Pay lo cumpliría. Y ya está. Tampoco. Y ya está.